Hola, estamos... Uff, ya me habéis pillado, me habéis pillado en la puerta Un poco precipitado Pero bueno, estamos aquí con... Algo Y bueno, les traigo una nueva sección A ver en el canal Una serie aparte de la de Robin Ballesta De la de historias varias Y la de a mi Esto me fastidia Que bueno, que ya continuaré En breves, en breves, ya vienen más de esas Y bueno, esta es, me voy a meter En minijuegos, vale, y me voy a dar a juegos de chicas Así es, y la gilipollete Más tonta que se me ha ocurrido, vale Estaba en la cama aburrido y digo Pues vamos a hacer una gilipollete y la he hecho Cosas que pasan Antes de irme de fiesta, sí, que me voy de fiesta ahora Así que nada, esperando, pues estaba así Y nada, vamos a empezar, me he metido en el juego Mira, aquí lo veis, vale Aquí lo veis, está la nueva de aquí, vale Aquí, clever elephant, vale, me he metido aquí Y vamos a jugar, así que vamos a dar al Continuum ¿Qué? Sí, sí, claro, claro Pero qué es eso, chaval Esto no es una tropa de elefante Hola, se mueve Esto no es una tropa de elefante Esto es el pene de... ¿De cómo se llama? De la subida Bueno, vamos a ello ¿Qué hay que hacer aquí? A ver, hay que comer el pacagüete, ¿no? Bueno, así no le gusta Entonces... Hay que ser muy listo No, tampoco le gusta A ver, sí Así o sí No le gusta Vale, tío Este elefante es raro, ¿sabes? Mi elefante es raro Uy, no lleva ¿Qué? ¿Se va justo? ¡Ea, ea, ea, ea! ¿Cómo os quedáis con mi inteligencia? Mi super elefante amorfo A ver, voy a girar más Voy a girar más ¡Wow! ¿Cómo sabes? Vaya trompa que tienes, hijo A ver Tío, parece... Elefante el exorcista, tío Venga, hasta luego Tu padre ¿Sabes? ¡Ea! Te vuelta, te vuelta Te fastidio ¡Ea! Vuelta, vuelta, vuelta Por abajo, por abajo ¡Ole! Vale, mía, mía, mía Vale, no le gusta la rama Eh, a ver cómo pasó por ahí, ¿sabes? Sí, sí, tú sonríes Qué feo eres A ver, vamos a dejarlo así Vamos a dejarla recta Bueno No me malinterpre... ¡Ea! No me malinterpretéis, ¿vale? Que os conozco Vale, vamos a dejarla así Ya, eh Cómo he pasado ¿Cómo te has quedado, chaval? Tira tú súper pronto Bueno, chavala Tiene más... Me voy a callar el comentario Lo que va a hacer Va a ser más rentable Para todos Tómame, lo comí He ganado, chavales Vaya cosa, ¿no? De mi carcassio ¿Qué? ¿Pero qué es esto, tío? A ver, tengo que manejarlo, ¿vale? Vamos a ver A ver ¿Qué hay que hacer, tío? Tío, 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 tío ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo manejo, tío? ¿Qué hay que hacer, tío? Eh, eh Hay que darle solo Aquí son ratones, ¿sabes? Eh, eh, eh ¿Dónde vas tú? No vengas a poner un elefante, eh ¡Elefantito! ¡Mi elefantito! Bien, le he pasado Cover the elephant with gay Que, vale From my holiday, the left, but ¡Wow, wow! ¡Vamos, se le ve! Yo de mayor Quiero ser un elefante Quiero tener un elefante Tío, estoy limpiando un elefante Siento importante Ya no furla ¿Pero es the elephant, qué? Pues, vale, tío Sí, sí Si no, sí, sí Vale, tío Yo también te quiero Uy, sí, está muy guapo así Oye, pues, ¿otros os creéis esto normal? ¿Qué hacer aquí, tío? Bueno, esto lo voy a pasar rápido O lo voy a cortar directamente Así que... Adiós Bueno, seguimos aquí No sé qué hay que hacer Uy, manguera Manguerazo Manguerazo limpio, chaval Esto sí que es lo que hay que hacer, ¿sabes? Bueno, chaval Sin manos Uy, uy No se despiden, no se despiden Cuidado Uy, uy No se despiden, no se despiden Cuidado Oye, qué malos son estos juegos No, tío No hay cosas, ¿sabes? Ahora es como entra mi padre La verdad es como vengan Cuando esto me va a matar, ¿sabes? Hay que sacarlo ¿Cómo se le saca? Ah, sí Un momento Romo, Romo Romo Romo, Romo Romo, Romo Tío, es como la capa de Harry Potter Hace magia así Y le hagas nada, ¿sabes? Tarbius Leviosa Mira cómo levita, ¿eh? Mira, mira Chaval, sin manos Es que levita, ¿sabes? Tengo poderes mágicos No sé si se hacía algo más Ahí no me dan más puntos Lo único que me enteras Que la barra de abajo Es los puntos que A ver si consigues llevar Los puntos Bueno, yo sigo salgando por aquí Que te meto, pelele Un elefante se balanceaba Sobre la tela de un arañán Como veía Aquí no se caía Fue a llamar a otro elefante Dos elefantes Se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían Que no se caían Fue a llamar a otro elefante Tres elefantes Se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían Que no se caían Fue a llamar a otro elefante Cuatro elefantes Se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían Que no se caía Uy, voy a llamar al teléfono antes, sí, sí, un nuevo estilo, qué guapo, a ver, no, Rosita, 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 el sujetador, ah no, son, son gafasadas, era guapo, era guapo, a ver, Rosita, 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 que guapo, a ver, ah, que hay más, vale, cagada, una vizorra, una visera, clarísimamente, a ver qué es esto, no, tío, la visera es mala más, a ver los sujetadores, a ver qué tiene, uff, el perro del antifaz, X-Men, chaval, hay estrellitas, chaval, bueno, bueno, yo de decorador de elefantes, ¿sabes? X-Men, rosa, a ver qué más estoy viendo, oh, qué bonito, oh, qué bonito, qué cookie, bueno, pendientes, ¿sabes? Pendientes, tío, hay flores, se te van a poner las ovejas, ¿sabes? Finish, claro que sí, ven, elefante, how long I'm going to see the world found a hunter, ¿qué dices, tía? No te quiero, ah, que has acabado, y que fío, ¿no? Eh, eh, pero veis, eh, eh, está guapo mi elefante, bueno, chavales, si os ha gustado la serie, que no creo que os haya gustado, no sé por qué, pero nada, like favoritos, suscribíos y hasta la próxima, y ver a mi super elefante de X-Men a mi, el Capitán Rayo, bueno, que tiraba rayos por esos dos, venga, hasta luego, la de favoritos por esos dos rayos, adiós,